IMA Electricidad es una empresa familiar. Ellos son los técnicos, técnicos electricistas, y yo me dedico a la venta de estos domésticos. Desde televisiones, lavadoras, accesorios de electricidad, teclas, interruptores, conmutadores, bombillas, cables de todo tipo, telefonía. Tenemos, por ejemplo, accesorios o electrodomésticos de cortesía. Para que la clienta esté tranquila le prestamos una nevera mientras se repara su electrodoméstico. Una nevera, una lavadora, una placa. IMA Electricidad estamos integrados en el grupo T21, entonces lleva todas las marcas que hay en el mercado. Llevamos una televisión, al cliente o clienta le ponemos la 1 en la 1, la 2 en la 2. Digamos que le conectamos todos los aparatos que tenga, se lo dejamos instalado, instalado para llegar y usar. Igual que una lavadora, pues si tengo que hacer tres viajes a la señora para explicarle cómo funciona la lavadora, pues voy. En Fuentes de Ebro siempre ha habido comercio de proximidad y siempre tiene que haberlo. Es un pueblo que estamos muy cerca de Zaragoza, pero somos de nuestro pueblo, de Fuentes de Ebro.